Web Spanish Noticia de la semana Nivel avanzado Bolivianos viajarán becados a China para manejar satélite Tupac-Katari Presta atención a los siguientes términos Convocatoria Oscurantismo Bolivianos viajarán becados a China para manejar satélite Tupac-Katari El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, lanzó la convocatoria para que profesionales de diferentes áreas de las ciencias puedan postular a 74 becas de capacitación en China a fin de operar el satélite Tupac-Katari Han pasado 500 años de oscurantismo científico y técnico en nuestro país, dijo García Linera Al destacar que es el presidente Evo Morales quien impulsa la vanguardia científico-tecnológica Se estima que la formación de los profesionales en física, matemática, química, informática, electromecánica y mecánica tendrá una inversión de 5 millones de dólares para el gobierno boliviano Si ustedes quieren manejar el Tupac-Katari necesitan profesionales de primera, nos dijeron los compañeros de China que están construyendo el satélite Y nosotros estamos dispuestos a invertir, sostuvo Destacó también que era una gran inversión que estaba en marcha y que por eso iban a preparar y educar a sus profesionales para que operaran el satélite en tierra así como en las tareas de lanzamiento Anunció que el satélite Tupac-Katari tendría dos bases terrestres una que se localizaría en la ciudad de El Alto y una segunda en Santa Cruz El lanzamiento de la convocatoria de las becas superó las expectativas del gobierno pues más de 500 profesionales se dieron cita en el Palacio de Telecomunicaciones La información agrega que los postulantes deberían cumplir como requisitos tener nacionalidad boliviana y título en provisión nacional además de hablar inglés ¿Lograron entender las palabras destacadas? Convocatoria Anuncio que invita a un concurso Oscurantismo Oposición a que el conocimiento llegue a todos Lanzamiento Salida de un vehículo espacial ¿Podrías contestar las siguientes preguntas? ¿Para quiénes está dirigida esta convocatoria? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el proyecto Tupac-Katari? Argumenta ¿Cómo invierte tu gobierno en educación, ciencia y tecnología? Puedes comprobar tus respuestas con tu profesor de WebSpanish ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.